Música Todos caminan entre llamas donde un día dicen El hijo de un Dios nació Palestina Vio ocupada su vida Palestina En guerra sumergida Música Palestina, Palestina Resistirá Palestina, Palestina Vencerá Palestina, Palestina Resistirá Palestina, Palestina Vencerá Sin derecho a defender su tierra, su cultura Manchada está De sangre la bandera de la paz Los olivos ya se secan Y en las calles llueven piedras Para algunos es Un divertido juego Donde los niños morirán los primeros Palestina, Palestina Resistirá Palestina, Palestina Vencerá Palestina, Palestina Resistirá Palestina, Palestina Vencerá Vencerá Palestina, Palestina Resistirá Palestina, Palestina Vencerá ¡Vencerá! Gracias por ver el video